Biberones, pañales, ser madre primeriza no es tarea fácil y sin vez de un bebé, llegan dos, la cosa se complica. Aún quedan unos meses para que los mellizos de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco cumplan dos años. Pero a tenor de la última entrevista de la ex nadadora, esta ya ha comenzado a prepararse para ello. Durante una reciente visita a Los Ángeles, como parte de un compromiso de su fundación Princess Charlene de Mónaco, tuvo tiempo para hacer unas declaraciones que recoge la revista People en las que así lo confirmó. He oído acerca de los terribles dos años ahora que tienen 18 meses, dijo la periodista Mary Act. Me estoy preparando para ello, añadió. No solo eso, también habló de cómo ha cambiado su vida con el nacimiento de los pequeños, Jax y Gabriella, y aseguró que ahora es una mamá a tiempo completo. Pero sí, es una situación muy difícil comparada a la de una persona normal. No sé cuánto tiempo durará. Nosotros tenemos deberes y responsabilidades, y por supuesto, mi hijo y mi hija nacieron con nuestras responsabilidades. Así que es bastante complicado para mí aceptar esto y educarlos, explicó. Respecto a la personalidad de sus pequeños afirmó lo siguiente, son muy similares, pero bastante diferentes. Además, los niños están en constante cambio. Es interesante ver su desarrollo a través de los meses, añadió. Cuando le cuestionaron sobre quién era el encargado de cambiar los pañales en palacio, no duró en señalar que se trata de una auténtica maratón. Desde que llegaran al mundo, a finales de 2014, el príncipe Jax, que ocupa el primer puesto en la línea de sucesión al trono monegasco. Y su hermana, la princesa Gabriella, su madre de se ha volcado con ellos. Poco a poco está retomando sus compromisos oficiales, pero según ha señalado no le está resultando tarea fácil conciliar trabajo y familia.